La ley estatutaria de la salud en Colombia no cumplió la promesa de hacer cambios de fondo en la cuestionada ley 100. En esta apreciación coinciden tanto académicos como agremiaciones de la salud del departamento. En la ley estatutaria un retoque que en criterio de la academia y de las medas fue intrascendente para los cambios de fondo que pedían todas las voces críticas de la ley 100. El tema de la tutela que también estaba muy cuestionado también quedó la tesis fundamental de la limitación de la acción de la tutela pero está en una forma camuflada que es preocupante también porque se puede presentar a múltiples interpretaciones por parte del aparato judicial. Específicamente en esta reforma estatutaria se dan los ejes principales para la ordinaria donde la gestora, la intermediación en salud y muchos de los aspectos que se han criticado de la reforma anterior seguirían vigentes y ya tendrían piso por ley estatutaria. Insisten en que amarrar el derecho a la salud a la disponibilidad fiscal contradice el supuesto reconocimiento. Además tampoco se cumplió el anuncio de cambiar el esquema de intermediación a través de la CPS. Si estructuralmente el sistema no se sigue orientando de manera más legítima a los intereses de mejorar las condiciones de salud sino que prevalecen los intereses financieros dentro del sistema es de esperarse que las condiciones de salud no se modifiquen tan favorablemente como se esperaría.